En este ejemplo vamos a estar multiplicando binomios utilizando el método FOIL. Recuerda que FOIL significa First, Outer, Inner, Last. Es decir, los primeros términos, los de afuera, los de adentro y los últimos. O sea, sería primero afuera. O sea, sería primeros afuera. Muy bien, vamos entonces a utilizar la técnica. Muy bien, vamos entonces a utilizar la técnica. Vamos a comenzar con los primeros, el 2X con el 3X. Vamos a multiplicarlo todo. Siguiendo las leyes de los exponentes, tenemos que sumar los exponentes de la variable X en ambos casos. Y en ambos casos el exponente es 1. No se ve, pero está allí. Así que sería 1 más 1, que son 2. Los números van a ser 2 por 3, que son 6. Así que vamos a hacer un paso adicional. Y vamos a escribir bien explícito que se está multiplicando el 2 por el 3 y la X a la 1 por la X a la 1. ¿Ok? Vamos a hacerlo bien explícito esta vez. Más adelante pues lo vamos a entender que ya usted sabe lo que se está haciendo. Pero por ahora estamos multiplicando el 2 con el 3 y esta X con esta X. Así que lo siguiente sería multiplicar y debería ser esto en los colores. Vamos a hacer esto en los colores. Vamos a hacer esto en los colores. Así que en este momento lo que vamos a hacer es bien explícito escribir aquí que estamos multiplicando el 2 por el 3 y esta X1 por esta otra X1. Ahora vamos a multiplicar los de afuera. Los de afuera serían el 2X a la 1 con el menos 5. ¿Ok? Así que eso nos daría a 2 por el menos 5. Así que eso nos daría a el 2 por el menos 5. Vamos a dividirlo aquí así con el paréntesis. Por el menos 5 por la X. La X a la 1. Perfecto. Ahora vamos a multiplicando los de adentro. Que sería este 1 con el 3X a la 1. Eso sería 1 por 3 por X a la 1. Y terminaríamos con los últimos, last, que sería el 1 con el menos 5. ¿Ok? Esto nos va a dar a 1 por negativo 5. Y aquí no tenemos variable. Eso sería todo en este paso. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver cuáles son nuestros resultados entonces. Nuestros resultados serían 6X. Se suman los exponentes. Al cuadrado. 2 por negativo 5 son negativo 10X a la 1. El 1 no hay que escribirlo. más 3X a la 1. Tampoco hay que escribir ese 1. menos 5. 1 por negativo 5 es negativo 5. Menos 5. Perfecto. Ahora lo único que nos faltaría es unir estos dos términos semejantes. Ya que tienen la misma variable elevado al mismo exponente. Nosotros podemos sumar los coeficientes. Estaríamos sumando el menos 10 con el 3. La respuesta final de este problema sería 6X al cuadrado. Negativo 7 o menos 7. Menos 7X. Y menos 5. Tenemos tres términos que no son semejantes. Ya no los podemos ni sumar ni restar. Y están sus grados o exponentes en orden descendente. Bien. El 2.